Impresionante cómo pasa el tiempo, en verdad. Bueno, yo le anticipo que en los próximos días hay un evento interesante que está organizando el CIDES con otras instituciones, del cual estaremos hablando en la recta final de esta entrevista. Lo que queremos hablar es la temática, en rigor a la verdad, la temática que tiene que ver con el extractivismo. Y para ello hemos invitado a un especialista, además, coordinador de la maestría en desarrollo sostenible y extractivismo, Alfredo Cevane. Muchísimas gracias, Alfredo, por la gentileza. Bienvenido a nuestras cartas sobre la mesa. Muchas gracias, Omar. Buenas noches. Qué gusto estar aquí. A ver, Alfredo, como que no podemos quitarnos de esto que nos marca la historia fatalmente, ¿no? Ser un país productor de materias primas. Exactamente. Desde la colonia, desde que el país se inserta, digamos, en la economía mundial, es una historia que se repite y se repite, ¿no? La plata, el estaño, la goma, el gas, y se van acabando y casi no dejan nada más que, o sea, un atraso persistente, ¿no? La pobreza persiste, la educación mala, la salud mala, en fin. Entonces, la búsqueda de una salida al extractivismo creo que es una obligación de nuestra generación, de las generaciones que vienen, porque el país tiene que aprovechar esa ingente cantidad de recursos naturales, usarlos bien, reservar el medio ambiente, que es el elemento clave para hablar de desarrollo sostenible. ¿A qué atribuyes que no podamos enfrentar los bolivianos a un proceso de industrialización de nuevas materias primas? Bueno, es que como que vienen los ciclos así, como un péndulo, ¿no? Van y vienen. Entonces, cuando estamos bien y tenemos los recursos, no lo hacemos. Y cuando no tenemos los recursos, nos damos cuenta que debíamos haberlo hecho. Y eso se ha repetido. ¿Es la insuficiencia de capital? ¿Es la insuficiencia de tecnología? ¿Es la insuficiencia de recurso humano que nos condiciona esto? Yo creo que básicamente es... O las relaciones asimétricas, no sé, tú recuerdas esos famosos debates de las asimetrías. Bueno, la teoría de la dependencia decía que éramos pobres porque había una relación desigual, que existe realmente. Pero también hay una falta de visión y de esfuerzo nacional por hacer una transformación profunda. Y la transformación profunda tiene mucho que ver con los recursos humanos. Capital es algo que siempre ha faltado, digamos. Pero también ha habido coyunturas donde hemos tenido el capital y lo hemos mal utilizado. Te doy un ejemplo no tan cercano, digamos. En el septenio del general Banzer, teníamos un boom de materias primas, el petróleo, el estaño estaba a un precio alto. Y además teníamos créditos externos muy importantes. Y con todos esos recursos, se dilapidaron las oportunidades porque no se invirtió bien. Y tenemos ejemplos más cercanos también. Y eso es que hay una falta, digamos, de visión para hacer esa transformación profunda. Ahora, tenemos una incipiente capacidad de negociación, de nuestra inserción en el ámbito internacional y particularmente con las empresas transnacionales para este proceso. Para que nuestras condiciones de negociación con estos actores fundamentales sean de mejores condiciones. Bueno, hay desventajas en cuanto a capacidades de negociación. No las cultivamos, no las fortalecemos. Deberíamos, por ejemplo, tener un servicio exterior de alta calidad. Porque los países débiles morigeran su debilidad con buenos recursos humanos que puedan negociar, que lleven adelante buenos acuerdos para el país. En fin, ese tipo de cosas se pueden buscar balancear. Y yo creo que hay una cosa que tal vez falta, que es una energía de cambio, una energía social que nos lleve a decir, bueno, ahora hagamos una transformación profunda. ¿Cómo ves este nuevo proceso del litio? Bueno, lo veo con mucho escepticismo, porque no es nuevo, ¿no? Estamos hablando desde hace 10 años del litio. Ya sabíamos que se venía la época del litio y cada vez es más interesante las perspectivas que tiene. Pero si nos quedamos en extraer, en sacar la materia prima y nada más, otra vez vamos a caer en lo mismo. Y además, en esos 10 años pasados ha habido una mala apuesta a una tecnología que ha sido ineficiente y donde se han metido casi mil millones de dólares y no hay resultados. Entonces, podemos ser optimistas hacia el futuro siempre y cuando tengamos decisiones inteligentes, medidas claras para adquirir el conocimiento del litio. El litio yo creo que es una materia prima, pero que hay que agregarle conocimiento y para eso necesitamos formar recursos humanos. Y ahí está nuestra universidad. Entonces, también el compromiso de la universidad tiene que ser grande en cuanto a apoyar al desarrollo del país. Ahora, sabemos además que el capital es muy depredador del medio ambiente en general. Y el capital donde va regularmente suelen decirse que dejan miserias. Ha sido de alguna manera también nuestra historia. ¿Tú crees que en este caso se vuelva a repetir eso? ¿O que el país ya ha tomado conciencia de esto, los tomadores de decisiones sí lo han hecho y en los términos de firmar contratos, de otorgar estos recursos, estén dados en mejores condiciones y más amigables con el medio ambiente? Lamentablemente veo que no es así. Y te pongo el ejemplo bien concreto de la explotación de oro. La principal riqueza que estamos extrayendo los bolivianos actualmente es el oro, no es el gas. Las exportaciones de oro han superado a los de gas. Y dejan muy poco el 2% de 3 mil millones que exportan, el 2% son 60 millones de dólares. Pero además reciben el subsidio del diésel. Y cuando uno va a los yungas, yo he ido el fin de semana del feriado, y ves camiones que pasan de diésel que van a abastecer las dragas, la maquinaria, que realmente están explotando el Alto de la Paz, lo que se llama el Alto Beni. Entonces, además de que no dejan nada al Estado, tienen un subsidio en el combustible que es muy grande. O sea, habría que hacer un ejercicio. Yo he visto un ejercicio que dice que lo que se les subsidia a la explotación de oro a través del combustible son 500 millones de dólares. Frente a los 600 no queda mucho. A los 60. A los 60 que nos dan. Y sobre todo, y si haces lo que está significando la depredación en términos de costos, es una locura. El pasivo ambiental que estamos dejando a las futuras generaciones es horrible. O sea, estamos destruyendo la base natural que es tan rica en el país. Ahora ustedes en el CITES han estado trabajando en estos temas, ¿no? Tanto desde la investigación como desde otras perspectivas. Sí, sí, y digamos últimamente con mayor decisión al tema del desarrollo sostenible y el extractivismo. Queremos incidir de mayor manera en la sociedad a través de la universidad. Y por eso es que vengo a hacer conocer que hemos conformado un grupo de trabajo multidisciplinario, no solo del CITES, sino de institutos de posgrado y de investigación de la UNSA, como es el Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades, el Instituto, o no se llama, Servicios e Investigación en Salud, el CELADIS, de la Facultad de Ciencias de la Salud, el Instituto en Procesos Químicos y Medioambientales de la Facultad de Ingeniería, el Observatorio de Educación de la Facultad de Humanidades y nosotros, el CIDES, ¿no? ¿Qué propósito tiene este grupo de trabajo? Bueno, entonces, este grupo se conformó ya hace algunos meses y fijó como objetivo definir estrategias para salir del extractivismo, porque consideramos que esta es una tragedia nacional, lo que estamos viviendo en el país y que no podemos dejar que esto siga avanzando y queremos, a través del conocimiento, dar alternativas. ¿Qué alternativas hay para salir del extractivismo? Y una primera actividad que estamos haciendo... Antes de eso, ¿se han traído algunos ejes temáticos para trabajar en este tema? Sí, básicamente es analizar el tema de la problemática del desarrollo y su efecto en el medio ambiente y en la equidad y la desigualdad social. Nuestra comprensión de desarrollo sostenible es amplia, ¿no? Es crecimiento, desarrollo, mayores ingresos, mayor inclusión, mejor trabajo, más empleo, pero también preservación del medio ambiente. Ahora, en esos alcances, los próximos días tienen un importante evento con importantes expositores, además. Sí, sí, hemos llamado a todo esto los coloquios internacionales de la UNSA y son cuatro y que van a terminar en un seminario bien grande. El primero empieza mañana y, permítame, voy a leer. Se llama Producción y desequilibrio ecosistémico. Van a estar varios expertos. La senadora Cecilia Requena, que es activista hace tiempo. Óscar Campanini, que es director del CEDIF de Cochabamba. Y Pablo Solón. Esto es mañana, en la Casa Marcelo Quiroga de Santa Cruz. El coloquio 2 tiene por título ¿Es el desarrollo productivo sostenible el nuevo escenario posible? Ahí va a estar Lique Anderse, que es la representante en Bolivia de la Red para el Desarrollo Sostenible. Voy a estar yo, del CIDIF. Y va a estar Enrique Velasco, de la Fundación Inaset. Ese es el segundo. El tercero, y esto va a ser en el CIDIF, en el auditorio del CIDIF. El tercero le llamamos la Innovación Tecnológica como Estrategia para la Salida del Extractivismo. Va a estar Roger Carvajal, del Celadis. Aldo Vargas, del IDEPROC. Y Daniela Gramón, de la FES. Aquí un paréntesis, estamos aliándonos con la FES. La FES es la Friedrich Herbert Stiftung, aquí es la Fundación Friedrich Herbert. Y con ellos vamos a trabajar, nos están apoyando en esto. Y esto va a ser en el auditorio de la FES. Y el último, pero, se llama Historia, Educación y Extractivismo, donde va a estar José Pérez Cajías, que es de la Universidad de Barcelona. Guillermo Guzmán del CIDES. Este es el primer ciclo, entonces, que han organizado. Es el primer ciclo. Y todo esto va a acabar. Queremos nosotros organizar un gran seminario en el Paraninfo. Y ahí, cada coloquio va a presentar sus avances, conclusiones y estrategias. Y estamos en gestiones para que Jeffrey Sachs dé la conferencia de cierre. Y después, bueno, el rector, las autoridades, digamos, el cierre protocolar. Qué bueno. Además, le corresponde a nuestra institución llevar adelante este tipo de análisis, de perspectivas. En realidad siempre lo ha hecho, pero creo que es fundamental en este contexto, ¿verdad? Sí, la UNSA tiene que ponerse a la vanguardia de los planteamientos del desarrollo sostenible en el país. Alfredo, el que quiera participar está libre, es abierto. Sí, es abierto. Es abierto y, finalmente, todo esto va a salir en un libro que va a contener todos los aportes y también los debates. Qué bueno. Nos alegra enormemente. Entonces, por favor, solo para finalizar ya, recordar los escenarios. Mañana es... En la casa de Marcelo Quiroga Santacruz. Marcelo Quiroga Santacruz, aquí en la Facultad de Humanidades. El día miércoles... No, el 20 de agosto. El 20 de agosto, sí. Es en el auditorio del SIDES, que está frente al teleférico amarillo. El 20 de agosto. El 20 de agosto. El 20 de agosto. Después, el 19 de... Ah, no, perdón. El 19 de septiembre, sí. En la fundación de la FES, que es el... Que es en Obras, en la calle 14. Verdad que sí. Y el último, aquí, otra vez, en la casa de Marcelo Quiroga Santacruz. Y el seminario. Ojalá pudiéramos contar y nuestro medio está abierto para poder conversar con algunos de esos participantes. Entonces, vamos a sentirnos honrados de hacerlo, porque creo que hay que ir abriendo la mayor posibilidad de debate, de intercambio de ideas sobre esto. Es una gran idea y te agradezco mucho, Omar. No, a ti. Entonces, yo voy a gestionar, porque estoy coordinando junto con Beatriz Rosel y Roger Carvajal y Waldo Vargas, todo esto. Entonces, pues, haremos una agenda cuando... En verdad que sí. ...bamos por teléfono, ya. Muy bien, muchísimas gracias, el doctor Alfredo Seguane, es coordinador de la maestría en desarrollo sostenible y extractivismo del más importante y el más antiguo posgrado en nuestro país, el posgrado en ciencias del desarrollo. Ahí, precisamente, tenemos el afiche para el conversatorio de mañana, este intercambio que va a ser fundamental de ideas. Muchísimas gracias otra vez, Alfredo.